Suscríbanse al canal de Paul y síganme en Instagram, Meli Marconi Yeah, of course, of course Colman Sabri, con Y So guys, the Instagram links of these two amazingly sexy and beautiful Argentinas is going to be in the description Profesional dancers from Argentina Okay guys, aquí estoy con Melisa Sabrina ¿No eres Shakira? También podría hacerlo ¿Tú pensabas que estabas en la presencia de Shakira? Porque tienes algo parecido, ¿no te han dicho antes? Después de un COVID o alguna cosa así, pero sí Sí, hasta yo, yo estaba andando, está Shakira, en plancha de carne ¿Iba a Colombia? Team Shakira, ¿eh? Entre eso de Pique y Shakira, yo soy muy Team Shakira Ah bueno, en ese sentido Porque este Pique, muy pendejo Imagínate, tienes a Shakira en casa y engañando a otra mujer, es muy pendejo Así que Pique, tú fuiste Shakira, fue mucha, mucha mujer para ti, pendejo No, no, está mal que haya hecho lo que hizo, siendo Shakira o siendo quien sea que haya sido Sí, es que no fue culpa, no fue culpa ella, ni tampoco a él, fue culpa de la monotonía ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes la canción? ¿Cuál es tu preferida? ¿Sabes las canciones que salió Shakira? ¿Cuál te gusta? Ninguna ¿No eres fan? No me gusta Shakira Sí, a mí me gusta la que dice... ¿De Visa Rap? ¿Cuál? La de Visa Rap ¿La con Visa Rap? No, 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 me gustan las anteriores, las que son más viejas Ah, no, no Sí, más bonita, música, Shakira, ahora no No, 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 antología, todo eso Voy a hablar en inglés rápido, entonces... Melissa y Shakira, me dicen Sabrina, son de Argentina, campeón del mundo, felicitaciones Argentina, Argentina, Messi, así que ¿Cómo lo viviste lo del mundial? ¿Aquí en México? Sí, estábamos en México, estábamos juntas, en la casa de unos amigos, estamos acostumbrados a ganar, así que... ¡Hey! Ok, chicos. Lo que vamos a hacer es jugar un juego, un pequeño contest que hago en el canal. Luego traduzco. Un concursito entre amigas para que el video sea interesante, algo competitivo para que la gente se enganche al concepto. Hay tres preguntas y el ganador, la ganadora, gana un premio de un café conmigo. Yo te invito a un café. El café no es barato aquí. Qué barato. Ayer puse un café muy barato. ¿Dónde es en cuál? Sabrina se llama. Hay un cafetería Sabrina? Se llama como. Pero no, si ganamos un café contigo tiene que ser el más caro. Sí, sí, sí. Hay que buscar un café importado. No, en verdad sabes que nosotras dos somos bailarinas. Entonces no queremos un café. Queremos que nos hagas un video bailando. ¡Claro! Con mucho gusto. Entonces, ¿estás en Coco Bongo o qué? No, ahora yo no estoy bailando en verdad por ciertas cosas, pero... Es tu profesión. Exacto, sí. ¿Y tú también profesión de bailarina? Sí, sí en Coco Bongo. ¿En cuál? En Coco Bongo. Ah, ok. Entonces, Melissa y Sabrina son dancers. Wow. Profesional dancers. Melissa es en Coco Bongo y Sabrina es... No dancer. No, no, ahora mismo. Pero vamos a volver. ¿No te dijiste cuando te jubilas? Estoy jubilada. No, eres muy joven para jubilarte. ¿Qué dices? No, gracias. Wow. No, no, yo no te lo creo. Estás en una pausa de carrera, ¿sí? Ok. So, let's go for the game, alright. ¿Listas? Yeah. Ok. Primera pregunta. Hay tres temas. Fútbol, Irlanda y... ¿Quién lo dijo de reggaetón? Ok. Primero, fútbol. Ok. 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 Entonces, la primera pregunta sobre el fútbol es... Ok. Argentina ganó el mundial de 2022, ¿cierto? ¿Cuándo fue la segunda? La de antes. En el 84. Casi, casi. Pero te lo doy... 83? No, boluda. Pues te lo doy porque tú estuviste la más cerca. Fue 86. 86. No existíamos nosotros. Yo nací... Yo nací... Yo sí. Yo nací en 86. Yo siempre fui muy fan de Maradona. Y además, porque yo nací en este año de su... su golazo de mano, su golazo de... ¿sabes? La mano de Dios. La mano de Dios. Sí, sí. Y el golazo del otro contra los ingleses. So, ok. One point for Melissa. Segunda pregunta. Es de Irlanda. Mi peiz. Les he dicho que soy de Irlanda. Un peizito hermoso. Y una isla en el Océano Atlántico. So, here goes. ¿Qué es la capital de Irlanda? Si no sabes, no... no problem. I give you options. A ver. I give you ABC. Pero, ¿ya alguien sabe ya? Irlanda... Ok. Doy opciones, ok? ABC. A. Manchester. B. Dublin. Dublin. Belfast. So, Manchester. Dublin. Dublin. Es Dublin. Sí. Iba a decir Dublin. Ah, dos puntos for Melissa. Igual si gana ella o gano yo, tenemos el premio igual. Exacto, exacto. Así que, necesito un poco de remontada de Shakira aquí. Ahora, antes cuando decimos la prueba, gané yo, chicos. Ah, cierto, cierto. Back to the competition. So, we have Melissa on two points. And we have Sabrina Shakira. Unfortunately, in the practice she was the winner, but she hasn't got off to a good start. But I believe in you. Yo creo en ti. Sí, tú lo viste. Yo creo que tú puedes remontar. So, this is gonna be... you like this one, right? ¿Quién lo dijo? Es que lo digo, ok? Ok. So, it's gonna be a reggaeton lyric. Out of context, ok? Here we go, here we go. What's it gonna be? ¿Quién lo usaba? En el guaguama se queda el olor de tu perfuma. Tú eres una bechaca. Eso es una bechaca. No, 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 no. ¿En serio? ¿Qué le dijo? Ya sabe, quién sabe. Yo te presumo. No me gusta Baduani, no me gusta. ¿No me gusta? ¿Sí? Porque es grosero o qué? No, no, no puedo conectar con su música. Ok. Nunca me gustó. Ok. Yo era muy fan hasta que, lo que hizo con la chica en República Dominica, no me gustó nada. Ah, lanzó el celular. Lanzó el celular. Lanzó el celular. Ese man anda literalmente cantándote. Vamos, estábamos un selfie. Say cheese. Estaba invitando a la gente a tomar selfies. Subo un selfie pa que... Y luego, una le pregunta. Y entiendo, hay veces que no quieres, pero si no quieres tomar un selfie, pues déjame en paz. Sí, cosa que bueno. Hay que entenderlo. Bueno, esa fue la competición. Entonces, Melissa. 3 a 0. She's the winner. Oh, sorry Sabrina. Next time. Next time. Next time. Remontar. Did you like the video? Did you like the game? ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustaron? Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de Paul. Y síganme en Instagram, Meli Marconi. Colman Sabri con Igreja. Sí, claro, claro. Colman Sabri con Igreja. Entonces, chicos. Los links de Instagram de estas dos increíblemente sexy y hermosas Argentinas estarán en la descripción del video. Claro. Todos los que vienen a mi canal. Debería haber dicho eso al principio. Lo siento, tuve que decirlo al inicio. Hay que seguirlas. Hay que seguir. Seguro en su TikTok, su Instagram. Voy a poner todos los enlances. Todos los links en la descripción para seguir. En el video, Melissa y Sabrina Shakira. Profesional dancers de Argentina. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hiciste, idiota? ¡Wow! ¿Qué hiciste? ¡Un balicito! ¡Qué bueno! ¡Wow, wow, wow!